¡Alto! ¡Alto! ¡No pueden pasar! ¡Piedad! ¡Piedad, señor! Te lo suplico. Es María, la madre de Jesús. Quiere estar cerca de su hijo. Déjala pasar. ¡Déjalas pasar! ¡Solo un momento! ¡Dale el micrófono a María! ¡Hijo mío! ¿Pero qué te han hecho? Madre, ruega por ellos. Yo estoy cumpliendo con la voluntad de mi padre. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. Todos. Alabado sea mi Dios por todos.